Gobernador, ¿qué opinión le merece este pedido de informe de los diputados de la UCR por el avión sanitario? Bueno, nosotros tenemos todo a disposición. Fue autorizado la compra del avión por 17 millones de dólares. Lo compramos en una época que nadie compraba avión, a 8.900.000, un avión sanitario. Es el avión tecnológico que está volando el país, el mejor avión que está volando el país. Se hacen vuelos sanitarios y se hacen muchos. La operación ha sido buena, con decirle que si uno quiere venderlo al avión, hoy lo podríamos vender por más de lo que lo hemos comprado. Pero un gobernador y también la gente, el otro día fui a un acto en Fiambalá y la gente me decía muchas gracias, mi hijo se trasladó en el avión. Yo creo que hoy un gobernador o un gobierno, porque no un gobernador, un gobierno, necesita. Anoche hablábamos con los gobernadores del no argentino por el tema del incendio. Y también hemos planteado la posibilidad de empezar a comprar también con la Nación, charlando aviones hidrantes. Así que yo creo que es un elemento de trabajo y también un elemento para los ciudadanos. Hoy disponer de un avión, hoy el avión metro está por llegar los próximos días, que es un avión también para volar al oeste catamarqueño. Así que estamos disponibles para mostrarles todo. Ellos mismos han autorizado una compra de un avión por 16 millones y terminamos comprando un avión por 8.900. ¿Cómo que no está matriculado? No, pero no puede volar un avión que no esté matriculado. Yo creo que hay que hablar cosas serias. Ministro, por ahora no, pero sí estamos hablando con la gente del norte argentino, la posibilidad de equiparnos. Y vamos a hablar con la Nación, el gobernador, presidente del norte argentino, Gerardo Zamora. Y en los próximos días tendremos una reunión con ministros de la Nación para ver si podemos tener un equipamiento como norte argentino, para el combate contra el incendio, para las ayudas que tenemos. Yo estuve viajando el primer año de la pandemia, que no había aviones, en aviones que me traía, venía a buscar el gobernador de Zamora, o el de Tucumán, o el de Salto. O sea, creo que tampoco nos estamos excepto de que no tengamos otra pandemia. O sea, creo que nosotros tenemos que estar equipados. Ha sido una muy buena compra, a un muy buen precio. Y uno lo puede ver, todo el mundo puede entrar por internet. Inclusive ahora no hay, porque ayer hablábamos que hoy para la compra de un avión tiene que demorar entre un año y medio y dos años la entrega. O sea que creo que ha sido una muy buena operación. Pero bueno, creo que la oposición, nosotros lo estamos invitando. Vamos a iniciar las extraordinarias a partir del primero de marzo para ponernos de acuerdo en ciertas políticas de Estado, como sea la minería. ¿Tiene conocimiento si se empezaron a recibir denuncias por el tema de la financiera, lo que está pasando con los inversores? El ministro de... El ministro Lisandro Álvarez, creo que ya fue gente y fueron asesorados. En Farmar descubrí estas ofertas imbatibles todo el mes. 2x1 en Huggies, toallitas húmedas, llevando dos iguales. 2x1 en Carefree, protectores diarios, llevando dos iguales. 35% en Head & Shoulders, shampoo, dermosensitive. 2x1 en Lux, jabón de tocador, llevando dos iguales. Farmar, conveniencia para comprar. 2x1 en Carefree, protectores de los inversores. 3x1 en Carefree, protectores de los inversores. 3x1 en Carefree, protectores de los inversores. 3x1 en Carefree, protectores de los inversores. 4x1 en Carefree, protectores de los inversores.